Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Ni tibio ni medroso el gobierno de la República, sino todo lo contrario. Decidido, firme y estratégico. Un gobierno a la altura de los retos que nos presenta la actualidad. Aquí, aquí la única estupidez sería adelantar y anunciar la estrategia. Ahí nos quedaríamos sin estrategia. Distinguido canciller, don Luis Videgaray Caso, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, quiero darle la más cordial bienvenida a este Senado de la República. Su presencia en este recinto, en el momento de la redefinición de nuestra relación bilateral más importante, es ciertamente necesaria. La relación de México con los Estados Unidos ha sido siempre una relación compleja y la ha caracterizado una gran interdependencia. Hay grandes temas en juego. El comercio bilateral supera los 500 mil millones de dólares. El país del norte es nuestro primer socio comercial al que van el 80% de nuestras exportaciones y el número de personas de origen mexicanos en los Estados Unidos es de más de 33 millones. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde, nos congratulamos por la ratificación del embajador Jerónimo Gutiérrez para ocupar esa encomienda de nuestro país en el vecino país del norte, quien rindió protesta la semana pasada ante este pleno. También confiamos en el papel que habrá de tener el ex embajador ante aquel país, el embajador Carlos Manuel Sada Solana, ahora en su nueva responsabilidad en Cancillería al frente de la Subsecretaría para América del Norte. Refrendamos nuestro apoyo incondicional y permanente. Ambos son funcionarios con experiencia aprobada, que conocen el funcionamiento de las instituciones y de los procesos en los Estados Unidos y cuyos contactos servirán en las áreas prioritarias que deberemos atender en las negociaciones entre ambas naciones. El Senado de la República, conforme a lo que dicta el artículo 76 de nuestra Constitución Política, tiene la facultad de analizar la política exterior que desarrolla el Ejecutivo Federal, así como aprobar los tratados internacionales que éste suscriba. De aquí la importancia de mantener un contacto estrecho. Por ello, señor Canciller, reconocemos el papel que han jugado el presidente Enrique Peña Nieto y usted y la Cancillería de una manera proactiva para conducir una estrategia de negociación con los Estados Unidos, particularmente de la posible renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ha sido el pilar de nuestra relación bilateral. El Gobierno de México debe entender el escenario interno de la nueva administración para sentar las bases que permiten que haya una negociación integral que represente ventajas tangibles para nuestros ciudadanos. Al iniciar estas negociaciones, usted mismo ha reconocido que el proceso de negociación será largo y que no será sencillo, porque ambos países tenemos diferencias públicas y serias en el momento actual. Entendemos que el presidente Enrique Peña Nieto le dio instrucciones al equipo negociador el pasado 23 de enero, a unos días de que asumiera la presidencia de Estados Unidos el señor Donald Trump. Le pediría, si pudiera ser más puntual, con lo que podemos esperar los mexicanos de este proceso de negociación. En estos casi dos meses en que ha estado al frente de la Cancillería, reconocemos su trabajo, reconocemos su empeño para sostener numerosos encuentros con miembros de la Administración Federal. Señor Secretario, requerimos que la Secretaría a su cargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, mantenga informado a este Senado de la República de esa estrategia que pretende seguir con la administración del presidente Trump y que haga de nuestro conocimiento todo aquello que se vaya logrando conforme al avance de dicho proceso y de dicha estrategia. La secrecía y la confidencialidad se asocian tradicionalmente a usos diplomáticos, pero no consentiremos en que en estos contactos en los que se juega el interés de México y la dignidad de todas y todos los mexicanos se hagan a espaldas del poder legislativo y mucho menos del interés público. Por lo anterior, quisiera hacerle dos preguntas muy puntuales. Primera, ¿en cuánto tiempo podremos llegar a acuerdos aceptables con Estados Unidos en los temas que nos interesan, en comercio, pero también en materia de migración, de seguridad y en la frontera? Asimismo, es necesario tener claro un plazo para darles certezas y garantías a nuestros compatriotas en los Estados Unidos que se sienten vulnerables por las medidas del gobierno de ese país y a los sectores productivo y explotador. Mi segunda pregunta complementa la anterior. ¿Cuáles son los límites de México en esta negociación, señor secretario? Es decir, ¿qué temas o qué cuestiones no está dispuesto a aceptar el Ejecutivo Federal en dicho proceso? El tema del muro, como se ha enfatizado y lo ha hecho de manera clara y contundente nuestro Presidente de la República, no es negociable. La dignidad de los mexicanos dentro y fuera de nuestro territorio no es negociable. Los intereses nacionales no son negociables. Antes de concluir, quisiera terminar mencionando que para el Grupo Parlamentario del Partido Verde, hacemos un llamado para que en este proceso negociador se conserve y aún más se amplíen los alcances del Acuerdo de Cooperación Ambiental Trilateral que acompaña al Tratado de Libre Comercio. Al respecto, nuestro país tiene numerosos compromisos internacionales en la materia, al haber adoptado los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y al haber suscrito los Acuerdos de París. Señor Canciller, compañeras y compañeros, las y los senadores desempeñamos el encargo que nos han dado nuestros compatriotas para que México sea un actor activo, propositivo en las mejores causas de la humanidad y también para conseguir los principios y los objetivos que traza el Gobierno de la República en las negociaciones con su contraparte en Estados Unidos. En esta coyuntura, especialmente crítica, sabremos sumar esfuerzos. De cara al mundo, México presentará un frente unido, un frente común. La voz de nuestra nación debe escucharse con fuerza y debe escucharse unida. Por su atención y respuesta a las preguntas, muchas gracias, señor secretario. Gracias, senador Carlos Alberto Puente.